Hola amigos del Ciglo Digital, nos encontramos con el decano de la Facultad de Comunicación Social, el profesor Leopoldo Bermúdez. Hola profesor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este tiempo de cuarentena, muy bien, si podemos decirlo así, porque nos mantenemos por lo menos entretenidos con todos los retos que nos da este tiempo de cuarentena. ¿Cómo ha sido su experiencia de manera personal durante estos días? ¿Qué ha cambiado en su rutina diaria? Mira, yo creo que ha sido muy difícil. Yo vivo solo, así que todavía se complica un poco más todo lo que es el diario vivir. A veces la gente se queja de trabajar, pero yo creo que el trabajo como decano de la Facultad me ha servido para un poco olvidarme de estos ataques de ansiedad que sufre la gente y de depresión, porque tan solo ya vamos para dos meses de estar en encierro, si queremos decirlo así, en casa por cárcel, sin haber cometido ningún delito, pero sí ha cambiado totalmente mi vida. La rutina es tratar de ser lo más, entre comillas, normal de lo que era antes de empezar esta cuarentena, tratar de despertarme temprano, arreglarme lo mejor que pueda para enfrentar todo el día lo que es el reto. Cocinar, forzarme a cocinar. Estoy acostumbrado a comer afuera y de manera particular no creo en el servicio de delivery, así que yo, mi hermana es la que hace el delivery aquí, todas las semanas me manda a mi cuñado a que me traiga comida y las medicinas también han sido un problema. Todos en Panamá necesitamos una u otra medicina, así que llamar a una farmacia, no encontrar la medicina y bueno, seguimos adelante. Es un reto nuevo, un reto que no esperábamos. Todo el mundo esperaba que el 2020 fuera maravilloso, pero el 2020 ha demostrado que tenemos grandes retos, no solo personales, sino académicos también. Hablando ya en el aspecto académico, esta pandemia, ¿qué cambia en lo que es la educación universitaria en nuestro país? Mira, yo creo que la pandemia nos obligó a entrar más rápido de lo que pensábamos en la virtualidad. La gente pensaba que los estudios virtuales, y eso me lo dijeron hace dos años, cuando yo comencé a ser decano de la facultad, que eso faltaba mucho, que no estábamos preparados, pero la pandemia llegó y llegó para quedarse por un buen tiempo y tuvimos que emigrar de la presencialidad, de la semipresencialidad a lo que son las clases virtuales. Las clases virtuales conllevan un gran reto, hay que hacer adecuaciones, pero todavía tenemos profesores que no están acostumbrados a este sistema de la virtualidad y quieren hacer clases de 80 minutos, quieren hacer ejercicios, quieren hacer como se estuvieran así trasladando lo que es la presencialidad a la virtualidad. Y eso no puede ser. Hay que hacer adecuaciones curriculares y hay que adecuarse también a las nuevas generaciones, porque todo el mundo piensa, eh, sí, los millennials son bárbaros, pero cuando tú llegas a darle clase a los famosos millennials, te das cuenta que ellos son muy buenos técnicamente, pero no son muy buenos y estamos aplicando las tecnologías a la educación moderna. ¿Qué opina usted de la nueva normalidad? Bueno, ese es un tema que yo he estado discutiendo con profesores y con estudiantes y amigos. La nueva normalidad en realidad va a ser muy, muy difícil. La nueva normalidad no solo es salir con mascarillas, que las venden en algunos comercios, unas mejores que otras, ¿vale? La publicidad, pero no voy a decir el nombre. Y ya incluso la ministra Turner ha dicho que los guantes no son necesarios si mantenemos lo que es el constante hábito de lavarnos las manos. Pero tenemos un problema cultural. Al panameño le encanta estar uno pegado al otro. Y lo hemos visto en las noticias, en las fotos del periódico, donde está en la fila de los supermercados y no se guarda la distancia. Entonces, pensar que esa nueva normalidad implica que la gente que va a trabajar a la hora de la hora, vamos a decirle un buen panameño, necesita tomar el metro o necesita tomar el autobús, ¿cómo se van a guardar las distancias de un metro o de dos metros? Esa nueva normalidad no puede llegar por llegar. Tienen que hacerse más estudios de cómo van a funcionar las empresas. Tal vez funcionar un horario unos, otro horario otros. Nosotros en la universidad, tal vez ir a la semipresencialidad o mantener la virtualidad que un buen momento llegó y llegó para quedarse. Entonces, esa nueva normalidad todavía necesita más estudios de los que se han hecho. Vuelvo y repito, el panameño le encanta estar uno encima de otro y mientras más lleno el lugar, mejores condiciones de alegría y entretenimiento. Todo eso lo tenemos que cambiar. Esa forma cultural de estar muy pegados, tenemos que cambiarla, tenemos que evitarla porque la seguimos viendo en los reportes de los periódicos y los reportes de las noticias. Profesor, ya para culminar, ¿cómo van a funcionar ahora las clases en la Universidad de Panamá? ¿Cómo se van a ir dando de aquí en adelante a finalizar el año? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué pueden esperar los estudiantes? ¿Se van a seguir dando de manera virtual? En este momento se van a mantener de manera virtual. El consejo académico tiene que reunirse para tomar otra decisión. Nosotros implantamos historia al estar con el doctor Eduardo Flores y hacer el primer consejo académico de la historia de manera virtual aquí en Panamá. Y ahí se decidió ir a la virtualidad. Y aclaro, no es lo mismo estudios a distancia que estudios virtuales. A distancia en algún momento se tienen que ver con los estudiantes y los profesores. Nosotros en virtualidad no vemos nunca de manera presencial a los estudiantes. Nos mantenemos por el WhatsApp, nos mantenemos por el correo electrónico y por el mismo teléfono. A veces uno llega y se encuentra una llamada a las nueve y media de la noche y qué remedio nos queda. Son estudiantes de primer año y tenemos que atenderlos porque ellos están todavía perdidos con esto de la virtualidad. Entonces, en el futuro, el consejo académico tiene que reunirse y tomar la decisión de si seguimos en la virtualidad, que a pesar de las críticas se ha logrado mucho con esta virtualidad, o suspendemos y vamos a lo semipresencial. Pero vuelvo y digo, lo semipresencial también tiene problemas porque la distancia social no se puede mantener. En un grupo, por ejemplo, yo tengo un grupo de 70 estudiantes y tengo otro de 50 estudiantes. ¿Cómo mantener la distancia social en las aulas que no son amplias? ¿Cómo mantener la distancia social en una facultad que es estrecha para los mil y pico de estudiantes que tenemos? Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta antes de tomar la próxima decisión. Y la próxima decisión será tomada en el momento adecuado por el consejo académico y el rector de la Universidad de Panamá. Muchas gracias, profesor, por brindarnos su tiempo nuevamente y que tengan un buen día. Gracias. A todos un saludo y recuerden, quédense en casa.